Gracias por ver el video. Por nuestro canal, por esta pequeña familia me presenta. Mi nombre es Carlene y como pudieron darse cuenta en el título, hoy tenemos otro DIY. Hoy vamos a estar transformando nuestra ropita. Bueno, hoy les traigo tres ideas de cómo transformar nuestra ropa. Y no solo eso, sino que también vamos a darle calificaciones. Y ustedes también acá abajito en los comentarios, en la cajita de información, comente cuál fue tu prenda favorita. Y sin más nada que decir, vamos a comenzar con este video. La primera prenda que vamos a estar remodelando va a ser esta chaqueta que está acá. Yo la quiero tipo así, desde que vi esa foto en Pinterest me gustó el conjunto completo, pero no tengo un pantalón así de ese color del chorro de la chica para hacer el conjunto completo. Pero me pareció muy lindo la chaqueta. Y pues, ya esta chaqueta no la utilizo. Esta chaqueta ya no la utilizo. Y pues, esta va a ser la primera prenda que vamos a estar remodelando. Para esta primera idea, solamente vamos a necesitar a nuestra amiga la tijera. Ignores a los pajaritos, pero bueno. Yo quiero cortarla por acá para dejarle esta costurita que de una vez tiene la chaquetita y hacerle, bueno, hacerle este mismo, no sé, esta misma cosita que tiene la chaqueta. Y sí, solamente eso es lo que vamos a estar haciendo. La voy a estar cortando como por acá para dejarle un espacio para hacerle los flequillos. Yo ya me acordé los flequillos. Y sí, solamente eso vamos a estar haciendo y voy a estar cortando. Listo. ¡Ah! Me olviden acomodar muy bien. Tienen que tener bastante paciencia porque... Para que les quede bien, mejor dicho. Para que les quede bien, tienen que tener demasiada paciencia haciendo estos flequillos. Yo a esta chaqueta le doy 9 de 10. Yo creo que me quedó muy parecida a la de Pinterest. No sé ustedes, pero yo le doy 9 de 10. Opinen acá abajito en la cajita de información cuánto puntuación le dan ustedes a esta prenda. Para mí, 9 de 10. Creo que lo dicen muy bien. Pero ustedes también den la puntuación de cuánto se merece esta prenda. Ahora sí, vamos con la siguiente. La segunda prenda que vamos a estar remodelando va a ser esta blusita. También la voy a estar cortando y le voy a estar pegando estas pegatinas. No, esas pegatinas no, porque no conseguí. Estaba buscando una de mariposita. No las conseguí. Conseguí de rosa y pues la de rosa le voy a estar pegando. Espero que quede bien. Y esa va a ser la segunda idea. La segunda idea lo que voy a estar haciendo es cortarla, hacer la blusa. Bueno, esta franelilla más coro. Y voy a estar cortándola como por acá. Y lo que también quiero es colocarle estas rositas, estas florecitas mejor dicho. Acá le quería colocar, o sea, les quería colocar maripositas, pero no conseguí maripositas. Entonces creo que con estas florecitas se van a ver bien. Solamente las voy a coser y listo. Solamente. Eso es lo que vamos a estar haciendo con esta segunda idea. Y ya está. Yo a esta prenda le doy 7 de 10. No sé cuánto le dan a ustedes. O piden acá bajito también. Y miren cómo estoy sudando. Ya venimos con el siguiente. La tercera idea va a ser este short. Yo le quiero hacer estrellitas porque ahorita está muy de moda esa temporada de estrellitas, del estampado de vaca. Pero esta vez vamos a estar haciéndole estrellitas a este short. Espero que me salga muy bien porque lo manché acá. Acá lo manché. Y sí, vamos a estar haciendo eso y vamos a ver qué tal nos sale esta tercera idea. Para esta tercera idea vamos a necesitar pinceles, pintura de tela del color que ustedes quieran pintar lo que van a hacer y estrellitas. Porque yo quiero colocar la estrellita, pueden hacer las estrellitas con tape o con lo que ustedes tengan. La idea es que quede bien y pues eso. Y yo, a mí me gusta hacerla con esta, con tape o con lo que se forra cuaderno porque una las coloca y no se mancha la tela. Creo que sí me expliqué. Entonces, vamos a colocarla en el lugar que nosotros queramos. Pues yo voy a estar haciéndola como variadita, no la quiero que queden todas tan unidas. Y sí, solamente eso es lo que vamos a estar haciendo y pues espero que nos quede bien. Y, y, y más nada. Ya les muestro, ya les muestro más. Vamos a ver el proceso como lo voy a estar haciendo. Pasen con mucho cuidadito para que no se les pase el short. Ya yo he hecho varias cositas así pintadas y quedan bien bonitas. Y por eso me gusta utilizar estas calcomanías porque no se traspasa. O, este, también pueden utilizar, como ya les dije en los anteriores videos, este, con lo que se forra el cuaderno, los cuadernos. Pues eso también sirve. Yo voy a estar utilizando como dos capitas, porque tampoco las quiero que queden como que muy blancas. No sé si me estoy explicando. Las quiero así como, que queden como natural. O sea, que, como que si ya viniera de fábrica, ya el short. Yo al short le doy 5 de 10. Porque no me gustó mucho cómo quedó el efecto en la tela. O sea, la pintura en la tela. Yo siempre he pintado con pintura de tela y siempre me ha quedado bien. Pero no sé si es por la tela del short o no sé si era la pintura. Pero yo creo que es la tela del short. Pero no me gustó, sí me gustó cómo quedó. Y pues bueno, le doy 5. Opinen ustedes acá abajito cuánto le dan a esta prenda. A mí me encantó cómo nos quedó la chaquetica. Yo le doy un 9 de 10 a la chaquetica. Fue la prenda que más me gustó de este DIY. Comenten acá abajito cuál fue su prenda favorita. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo monto un video. Y también comenta acá abajito qué más videitos quieres que yo les traiga. Y sin más nada que decir, pues nos vemos en el próximo video.